Bien, vamos a empezar con respecto a ustedes y a los integrantes de esta comisión de delicia que nos acompañan, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y redes, les doy la bienvenida. Siendo las 13 horas con 10 minutos del presente día y año, damos inicio a esta sesión ordinaria de la Comisión delicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de la Jalisco. Para lo cual solicito al Secretario Técnico me voy a dar lectura del primer punto del orden del día, tomando nota y mi informe en la asistencia de los integrantes de esta comisión. Como lo indica, en cumplimiento del primer punto del orden del día, me permito nombrar esta asistencia. Regidora Verónica Isabel Amorídeo Martínez. Presente. Regidor Juan Carlos Villegreo Salazar. Presente. Regidora C. Guadalupe San Juan de Villegreo. Presente. Regidor José Armado Benavides Garza. Y síndico Nicolás Maestro Nadeos. Presente. En el informe que se encuentran cuatro ordenos integrantes de esta comisión. Gracias. Está bien. En consecuencia se declara coro legal y formalmente abierta a la presente sesión ordinaria de la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planación Legislativa correspondiente al mes de febrero, conforme a lo señalado por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornalá, Jalisco. Pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al Secretario Técnico, continúe con la lectura del mismo. Como invita el segundo punto del orden del día, corresponde al orden del día propuesto. Lista de asistencia y declaración del punto de lugar. Primero. Segundo. Lectura del orden del día, en su caso aprobación. Tercero. Lectura de aprobación del acta del asesino de fecha 18 de enero de 2023. Cuarto. Lectura de comunicaciones recibidas. Quinto. Lectura, coma, debate, aprobación e informes de esta comisión. Lectura, registrado con el número A, el primero es el dictamen que emite la condición de puntos constitucionales en congruencia al acuerdo 422, que vamos con convocantes y será aprobado para que dice a la comisión convocante. D, o segundo, dictamen que emite la condición de reglamentos de puntos constitucionales de protección y administración legislativa, que atiende el acuerdo marcado con el 455, que fue presentado en la sesión urbana del 24 de noviembre del 2022, en incentivo de desecho. Y tercero, con la letra C, borrador del proyecto de dictamen que emite la comisión de reglamentos y puntos constitucionales, con el cuantivante del turno marcado con el número 68, para que sea remitido a la comisión de hacienda y presupuestos para su atención. Punto 4, al orden del día, asuntos varios. Punto 5, sección, pero señalamiento y día de la próxima sesión. ¿Cuánto, presidente? Gracias. Si somete a su consideración el orden del día y en votación económica, se pregunta a usted si debe aprobarse. Le solicito al secretario técnico registre la votación emitida. Aprobado por la opinión de los presentes. Gracias. Le solicito al secretario técnico, continúe leyendo el orden del día, por favor. Como me indica, el tercer punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha 18 de enero del 2013. Se pone a su consideración de los integrantes de esta comisión la dispeza de lectura y la aprobación del acta antes mencionada, toda vez de que les fue circulada una antelación a sus correos electrónicos con la convocatoria a la presente sesión. Les pregunto si tienen la bien aprobar la dispensa de referencia y el acta en misión emitida. Emitan en el sentido de su voto levantando su mano y el pido del secretario técnico tome nota e informe de la votación. Se informa que se aprueba por la mayoría de los presentes. Gracias. Por lo anterior señalado, se declara aprobada el acta de la sesión urinaria de fecha 18 de enero del presente año. Se da lectura al cuarto punto que corresponde a la lectura de comunicaciones y le pido al secretario técnico de lectura, por favor. Como lo solicita, se les informa a los integrantes de la convocatoria aquí presentes que se recibieron seis comunicaciones durante el febrero y el día de febrero, siendo estas las siguientes. En el oficio secretaria general 81 del 2023 se remite al acuerdo 510 que somos convocantes para su dictaminación. Con el oficio secretaria general 85 se remite al acuerdo 514 en donde somos coadyuvantes para su dictaminación. Con el oficio 076 se remite al acuerdo 515 en donde somos coadyuvantes para su dictaminación. Con el oficio secretaria general 086 del 2023 se remite al acuerdo 516 donde somos convocantes convocantes para su dictaminación. Con el oficio secretaria general 086 del 2023 se remite al acuerdo 517 en donde somos coadyuvantes con el oficio secretaria general 110 se envía al acuerdo 539 donde somos convocantes para su dictaminación. Es cuanto presidente en el punto de comunicaciones. Y informo que se incorpora con nosotros el regidor José Amado Rodríguez Garza. Gracias, se registra su asistencia. Pasando al quinto punto del orden del día que corresponde a lectura, debate, aprobación e informe de los mismos, lo solicito al secretario técnico de lectura. Como de mi forma, presidente, el primer punto que se tiene registrado es el dictamen que emite a la Comisión de Reglamentos Puntos Constitucionales en su prioridad convocante para que sea remitida a la Comisión Coadyuante. Este dictamen atiende el número marcado por el 522 que fue propuesto en la sesión del 27 de octubre de 2022 y se modifica el reglamento de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos y gobierno abierto del Ayuntamiento de Puntos Constitucionales en su prioridad convocante. El segundo punto que tenemos registrado para su debate, análisis, discusión, es el dictamen que emite la Comisión de Reglamentos Puntos Constitucionales en su prioridad convocante en donde se desecha el acuerdo 555 presentado en el pleno del dictamen 24 de noviembre, toda vez que el dictamen inversa que no se tiene la propuesta de reforma para adicinar al reglamento de gobierno como lo menciona el autor de la iniciativa. Y el tercer punto es un morador que se emite nada más el proyecto, es un informe para que sea remitida a la Comisión de Hacienda el diseño del tema del acuerdo número 68 y la Comisión de Hacienda lo pueda analizar en su determinado momento. Es cuanto al presidente. ¿Algún comentario, Ramírez, a estos temas que vamos a hacer el día de hoy? El gobernador que manda a la Comisión de Hacienda es el de la Dirección de Planificación y Desarrollo Urbano. Ya estuvimos platicando con la directora y había una confusión ahí en el organigrama y la propuesta que estaban solicitando está subsanada porque sí existe dentro del reglamento, pero igual de todas maneras nosotros lo analizamos y lo mandamos en el piso. Y informarle que la área de mejora regulatoria nos hizo una propuesta y nos envía que es como de los puntos urgentes la modificación a esa área. ¿Se le hacen miradas a la Comisión de Hacienda? ¿Todo con la respuesta que les manda el piso de la Comisión de Hacienda? Sí, para que lo tengan y lo puedan localizar. Yo no puse una duda en el 422. No sé si aquí quedó cortado y cuando toquen agregar algo, aquí quedaba porque está. Termina todo lo de la propuesta, artículos transitorios, y esto es el acuerdo municipal, pero queda pegado con el título de artículos transitorios. En ese tema, básicamente refiere a organizar su organización y adecuación. Sí, es que terminan los reglamentos, está el título de artículos transitorios y luego metes los acuerdos. No, es que en el artículo transitorio, más bien le faltó otro espacio. Es a lo que me refiero. Si le faltó un espacio, se quedó pegado. Entonces, se puede interpretar qué es el artículo transitorio. Ajá, es correcto. Sí, es correcto. Se recorre para que quede subsanado. O le ponemos puntos. Sí, este es acá, ¿no? Y acá son los resolutivos, ¿no? Aquí son los dos pasitos de la mano. Sí, pero estos no son los resolutivos. No, es que este es el acuerdo. Este es el acuerdo municipal. Ajá, es a lo que me refiero. No, no, es que... Este que fue acá, a lo mejor cuando se imprimió un concedor, esto lo podemos recurrir a lo que... A ver, pero es que... Sí. Es que mira, no puede ser de todas maneras porque aquí tienes ordenamiento municipal. Primero, artículos transitorios y luego primero y este es tu acuerdo. Es que este es el acuerdo. Es que no puede ser... Es que no puede ser... Es que es algo que me refiero que queda confuso. Sí, sí, lo acomodamos de tal forma que se separen para que quede... Ajá, es que se queda todo fregado. Sí, ya lo entendí. Es que se ha separado. Sí, son los transitorios estos. Sí, ya son los transitorios. Aquí brincamos la hoja para que quede primero y se señale bien. Es correcto. Lo modificamos... Es que el acuerdo generalmente queda al final. Es correcto. Y ahora quedan los transitorios. Por eso era como mi confusión porque está... O sea, sí es parte del cuerpo, lo entiendo, pero de aquí como ya te saltas a las firmas, dije, entonces me hizo parte de información o de qué se trata. No, se acomoda. Ok. Se acomoda para que sea más claro y pueda ser suscriptor. Pero si quieres, no antes para que quede extra información, puedes leer los puntos de acuerdo, cómo va a estar al final. Bueno, este dictado. Primero, se aprueba reformar y adicional los artículos 6, 8, 14, 16, 36 y 48 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tocala, Jalisco, que se señalan el presente dictamen para quedar conocidos y se establecen. En el artículo 6 se modifica su fracción primera, su inciso A, el cuerpo de apoyo técnico y administración del presente municipal. En la fracción segunda se incorpora y se modifica y queda orden interno de control. En la fracción tercera se modifica el inciso B, quedando la Dirección General de Atracción y Inversión. En el inciso D, Dirección General de Bienestar Social. En el inciso G, Coordinación de Gabinete de Seguridad, Prevención de Servicios de Emergencia y Movilidad. En el artículo 8, en su fracción sexta, se incorpora y se pone proporcional dentro de los primeros dos días hábiles de cada mes. En el artículo 14 se modifica la fracción tercera, en donde se pone orden interno de control en vez de contraloría. En el artículo 16 se define y se pone el cuerpo de apoyo técnico del administrativo del presidente municipal, porque solamente decía presidente municipal. En el artículo 16, en el último párrafo, se pone el supuesto. La ausencia temporal de hasta un mes del titular de la unidad serán cubiertas por el servidor público que designe el titular de la unidad, el cual estará habilitado para actuar en el Ministerio de Ley en funciones del titular durante el periodo de su suplencia. Es que el acuerdo que dice la legislatura es parte del acuerdo municipal, por eso es la confusión. Los transitorios son parte de todos los acuerdos. El artículo 36. Es que todavía no se ve cómo explicarlo. Sí, es que el acuerdo municipal saca toda la redacción de cómo quedó, y los transitorios son parte de esa redacción, y por eso se veía la confusión. En el artículo 36, nada más existía como la comisión de administración y no estaba completo su nombre. En el artículo 48, se modifica y se le antepone órdenes internos de control. Se termina el articulado, artículos transitorios. Primero, publiquese en el presente reglamento de la Gaceta Municipal, Gaceta Municipal de la Actuaria. Segundo, cuando se publicó en el presente reforma, remítase mediante oficio en un tanto al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los ordenamientos, conforme el artículo 42, fracción 6 de la Ley de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Jalisco. 57, fracción 6 del Reglamento de Gobierno de la Administración Pública del Ayuntamiento Posicional de Tocará a Jalisco. Y tercero, se faculta al presidente, a la secretaria y al Cineco Municipal, afirma el que sostenga la documentación necesaria para la publicación del presente. Es cuarto. Así queda listo. Este es el que me ha enseñado. Y como solicita la regidora, se modifica, más bien se imprime con separado, para que vean una confusión. Gracias. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Bien, toda vez que les fueron circulados a sus correos, se pone a sus consideraciones dictámenes de acuerdo con número 422 y 455 para aprobación de los mismos, le solicito a las y los regidores emitirán, sentiendo su voto, levantando su mano. Aprobado. ¿Algún comentario con el punto que va en desecho? Sí. ¿Es el de las normas de la verdad? Sí. Pues la iniciativa es viable, pero la propuesta como la presentó la plantión creo que no fue muy cara. Sin embargo, a mí me hubiera gustado más que se analizara de fondo y no de forma, porque que en el fondo es correcta la apreciación y lo que él pretende solicitar. Creo que aquí sí sería bueno, en el caso de su servidora, cuando nos llegan las iniciativas que no cumplen con todos los requisitos, pero que es interesante la propuesta, le damos la fundamentación correcta, tratando de darle la oportunidad a elegir el que hizo la iniciativa, de que cambie la propuesta de una manera favorable. Entonces, entiendo que pegándonos a los fundamentos no es correcta la forma en que él emite su proyecto. Sin embargo, las consecuencias, tanto los alcances de todas las irregularidades que se puedan acarrear a nosotros como responsables, como regidores, sí sería bueno que existiera un fundamento legal dentro del mismo reglamento que ponga esas bases o esos límites que permitan que no suban estas iniciativas, o que se cubran. Si a veces votamos algo que nosotros consideramos que está bien y lo votamos aquí, y trae una consecuencia de responsabilidad legal posterior, existe el cantado de que no trascienda. Entonces, creo que tal vez la forma que lo propone el regidor no es la forma correcta con la fundamentación, la exposición de motivos y demás, pero el tema en el fondo es interesante. A mí me gustaría que se me quedara más que un desecho, que se proceda a no aprobarse, pero que se le dé la oportunidad de que la corrija y la vuelva a presentar, la vuelva a reglantear. Porque desde el centro estaríamos hablando de seis meses de que no la pueda volver a reglantear. Pero la iniciativa es buena. El supuesto de la iniciativa de los seis meses es cuando modificas un artículo. En esta parte no puso la modificación del artículo. Si él subiera la siguiente iniciativa con su articulado, no había suspensión. O sea, si pudiéramos de dar partida, inmediatamente, porque se dejaba inarticulado. Pero no será repetir la misma. No será otra. O sea, completamente distinta que sí señale la norma de los dos mayores. Y sobre todo, que nos puede emitir en sí el proyecto de su dictamen. Porque bueno, fue el comentario simple, pero si le solicitamos, no se le emitiera su proyecto. Como tal, bueno, no hubo un proyecto como tal. Nada más fue sin su propuesta de implementamiento más estructurada. Sí se la retiró. Se la retiró. Pero no, yo entiendo la preocupación de ello que a todos nos preocupa por los temas más legales. Cuando nos vayamos y nos lleguen todas las multas acumuladas después de las funciones que estamos realizando, por no haber quedado las formas, pues imagínense. Entonces creo que sería un fin, ¿no? Claro, no contratar un descocho externo, pero sí una de mis premios. Pero bueno, lo dejo ahí. Bueno, ahorita, después de... Creo que no se hace un retalto. Ok. Hay que tener una iniciativa requerida para que las indicaturas tengan un responsable. Claro. El responsable legal del ayuntamiento tiene. No se puede. Es la sindicatura. Así es. No, por el clave. No, por el clave de esa responsabilidad, ya que él es el encargado de revisarla. No se puede porque orgánicamente lo hay por frente del Ejecutivo. Correctamente. Bueno, que sean solidarios. Igual, tal de solidarios. Tal de solidarios, tal de solidarios. Muy bien. Muy bien, este... No, pero ahorita... Sí, hoy notificaron... Sí, hoy notificaron... Pasando... Sí, mi igual, son tributarios. Continúen con la lectura. Sí, como solicitar el sexto punto corresponde a asuntos varios. Les pregunto si alguno de ustedes tiene algún asunto vario. Ya se vieron, bueno. ¿No? No. No habiendo más asuntos varios y pasando al siguiente punto del orden del día, que precisamente es el séptimo y último, establecido en el mismo, que corresponde al señalamiento de día y hora de la próxima sesión de trabajo y cierre la presente reunión, les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión de esta comisión. Se convocará en tiempo y forma para que acudan, cubriendo los requisitos para su desahogo de la sesión y no habiendo más asuntos que tratar, declaro por concluido la presente sesión ordinaria de la Comisión de Inicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planación Legislativa, siendo las 13 horas con 31 minutos del día 21 de febrero. Gracias por su presencia a todos los integrantes. Gracias.